Que quiere ser artista, que quiere ser famoso, no es como lo piensa, esto no es Disney World. Tengo el placer de tener un invitado especial, ganador de Latin Grammy, bailarín, cantante y yo me traigo decir que es una de las mejores voces de Puerto Rico en la música actual. Frente al lente tenemos a Manny Manuel. Saludos Manny. Saludos, feliz de estar acá, gracias a Cristian por la invitación y a toda la producción. Muchísimas gracias por la oportunidad y augurándome mucho éxito en este nuevo proyecto. Vemos últimamente un Manny fresh, vi un preview de una nueva canción, sin perder la esencia de Manny, pero veo un toque más nuevo, cuéntame de ese nuevo Manny que estamos viendo. Tengo un nuevo equipo de trabajo, productor, compositor, hemos hecho un equipo bien interesante, Omar Cordero en La Pluma, precisamente así se llama en Instagram, Omar Cordero en La Pluma. Jay Lugo ha producido desde Víctor Manuel, Labrante, Música Urbana. Y entonces son chavacos jóvenes que se unen a mí, que ya llevo muchos años, 30 años cantando. Y he visto cómo va evolucionando la música, no tan solo la música, la manera de escuchar música, hacia dónde va dirigida la nueva ola, la nueva cepa de los chamaquitos. Y yo no quiero quedarme atrás, no quiero perder ese público que va creciendo. Y uno tiene que ir evolucionando, es como la moda, como la medicina. Los doctores constantemente tienen que estar aprendiendo qué medicina es nueva, qué está saliendo nuevo. De igual manera el de la moda tiene que estar pendiente qué es lo que está nuevo, para continuar vigente. Y eso exactamente pasa en la música y siempre lo veo de esa manera. Y no pierdes tu esencia, ahí está Manny, es como un por dos, un order de Manny. Bueno, sí, porque hay que mantener lógicamente quién es uno, no puedes cambiar quién tú eres, porque no puedes impostar ser otra persona, porque eso se nota, la cámara lo nota, la gente lo nota, es el momento de escuchar tu voz, saben que estás haciendo algo diferente. Si puedes tener nuevos ritmos detrás de tus espaldas, tener un nuevo ritmo, unos sonidos nuevos, refrescantes, que vayan a la par de lo que está pasando hoy día, pero sin perder lógicamente lo que es mi sello como Manny Manuel, no es porque soy el que me ha llevado siempre. Y entonces esa combinación es explosiva, es espectacular y estamos lográndolo. Este nuevo tema que sale ya el 29 de abril en todas las plataformas digitales, es un tema que es parte de una producción completa, es un disco completo de ocho temas que se están preparando y está quedando magistral. O sea, J. Lugo en la producción como arreglista musical, como la cabeza de lo que son las ideas junto con Omar, Cordero, y lógicamente yo estoy en la mesa redonda, es un conjunto de ideas donde nacen muchísimas cosas maravillosas, yo aprendo muchísimo de ellos, de lo que es su juventud, de lo que es el nuevo género, lo que es el género urbano, la salsa, porque sí, ellos han trabajado mucho con lo que es la salsa, lo que es el género urbano, aunque yo he cantado de todo a través de mi carrera, pero lo que estoy aprendiendo es cómo suena hoy lo que yo hace 20 años hacía, cómo suena hoy, y eso es lo que estamos aprendiendo y es fabulosa. Yo soy de los que creo que a veces pasa mucho en la música, que a veces se encajonan, como que se ponen un sello de, yo soy tropical, yo soy esto, cuando realmente yo pienso que es algo más mental, yo pienso que tú tienes la habilidad de hacer un montón de cosas, porque limitarnos a cantar tropical solamente, o a cantar cuando Manny hace una balada, se siente que está Manny, y cuando Manny está en el merengue, está la esencia de Manny, y no tiene por qué chocar, y no está mal uno hacer cosas nuevas, para encontrarse, para atraer público nuevo, porque obviamente es ese long time, la carrera de un artista no es pegar una canción, es como Manny que viene de los 21, a veces mucha gente se sorprende con las carreras de estos artistas urbanos que vienen pegando desde joven, Manny tuvo esa historia, a los 21 es rey de corazones. Yo fui solista a los 21 años, pero ya yo vengo desde los 16 años, vengo haciendo música, he estado en los escenarios desde mis 16 años, y he pasado por diferentes agrupaciones musicales, también he viajado a diferentes ritmos musicales, desde el bolero, la salsa, la balada pop, la música pop, he hecho bachata, he intentado hacer urbano, ahora es que estoy como que conociendo, me estoy dando más la oportunidad, y el género me está dando más apertura a ser parte de ellos, tener un featuring con Ñejo en este disco, en el efecto, es en efecto un gran adelanto, porque lógicamente es uno de los papás del género que conoce, que es muy real, si le gusta le gusta, si no le gusta no le gusta, y eso para mí es un plus en mi carrera, y es muy respetado en su género, en esa subcultura como yo digo. Sí, y es uno que lleva mucho tiempo vigente también. Claro, entonces pues para mí es que estoy entrando con buena aceptación a ese mundo, lógicamente con mucho respeto, yo a goterito, poquito a poco, porque tampoco quiero imponer algo, porque pues no cae bien, así que creo que poco a poco uno va haciendo el approach, va intentando cambiar los sonidos, y mostrándole a estos artistas que son conocedores, como vuelvo y repito, de su área, de que les convenza lo que yo quiero hacer y quiero fusionar. Quiero también llevar el merengue a otro nivel, o sea, el merengue pues ha sido un poco rezagado, porque no nos hemos atrevido a trascenderlo, hay que trascender, así como la vida misma, tiene que uno trascender en muchas áreas, en lo espiritual, en lo físico, en lo mental, uno tiene que trascender a sí mismo también, tiene que trascender la música para que tenga vida, y tenga vida continua. Y eso es lo que quiero hacer con la música tropical, en este caso el merengue, llevar un sonido fresco, nuevo, con chamacos que tengan esa visión, y vayan a la par con lo que yo quiero, con lo que yo veo en mi mente, que se ponga entonces tangente, tangible. Y podemos decir que Manny, en cuestión de escuchar a su equipo de trabajo, se deja llevar. Obviamente me imagino que tienes tu punto, decir, hermano me gustaría, pero eres abierto y no te cierras a lo que, eso es bueno. Ha sido una de mis claves de parte del éxito, que yo no soy una persona que soy cerrada, a que lo que yo diga es lo que es, y punto. A mí me encanta aprender, yo entiendo que no vivimos solos en este planeta, por eso mismo, porque tenemos que compartir ideas, la conversación, eso enriquece al ser humano, y recibir, uno tiene que ser un buen receptor, de igual manera que es un emisor, también ser un buen receptor, porque estás aprendiendo del otro, y puede que no estés de acuerdo, pero si te sientas y analizas, eventualmente vas a decir, ok, vámonos por aquí, pero modificado a mi manera. Y eso es parte del aprendizaje y la sabiduría, en todo, no tan solo en la música, en todo, en tu vida personal, en fin, como te dije, en todo en general, es como un overall, de lo que es trascender, de lo que es aprender, y constantemente uno evoluciona como persona, hasta tu último suspiro, vas a estar aprendiendo. Y evolucionando. Evolucionando. Tienes que abrir, tener apertura, aprender, dejarte llevar, porque lo que quizás tú no lo ves, hay otra persona que de afuera lo ve, y es interesante. Cuando salió el disco, En Mi Tiempo, tú tenías 21 o 22 años. El primero fue El Rey de Corazones, cuando yo fui solista, y En Mi Tiempo sería como ya el tercer disco. Tienes como 23 o 22 años. Para En Mi Tiempo, ese fue el disco que tiene, Cómo Duele, Cómo Duele, Pero será quien se quiere. Yo tendría ahí algunos 22, 25 o 23, 23, 24 años. Explica a alguien que no sabe, yo busco un dato que de preventa, 150 mil copias de preventa, con 23 años, que uno está todavía viendo qué va a hacer, o madurando. Cómo tú me puedes explicar a alguien que no sabe, y jamás va a saber qué es eso, cómo se siente, es como que también tienes que tener el piso del piso, que todavía hay mucho camino que recorrer, con 23 años, dar ese palo que todavía como duele, jugar a cualquier esquina y se escucha. Pues mira, ¿cuántas de preventas dijiste que eran? Preventas, 150 mil copias de preventas. Pues eso serían 150 millones de views, o de tocadas en lo que sería hoy digital. Ponlo así en millones, exactamente. Ese número tan brutal que se oye en millones, hoy día en streaming, o en views, es exactamente lo mismo que se sentía, de preventas, personas que ya, de antes de que saliera el disco físico, pues recuerda que ya en aquella época no había nada de esto, de plataformas digitales ni nada de eso. Entonces decir que ya 150 mil personas habían pedido el disco sin saber lo que venía ahí, simplemente porque, pues porque es Manny Manuel, y ya creemos en lo que él va a traer, sea bueno o sea malo, sabrá Dios, podría ser una, no sé si se puede decir una palabra, una mierda, o estuviera ronco, estuviera otro chaval, o sin ganas de, pero ya las personas creían en esa marca, porque Manny Manuel se convirtió en una marca como, como lo es Sears, como lo es JCPenny, Macy y así, entonces ya Manny Manuel era una marca, ya la gente creía en esa marca, y de antemano sabían que lo que iba a zumbar por ahí era bueno, porque ya ese era su tercer disco, y sabían que iba a ser un tercer go, y después exactamente lo mismo, como decir wow, 150 millones de views, es lo mismo. Sí, porque yo compraba una copia, con esa copia yo la podía escuchar un montón de veces, equivale hasta 150 millones, al otro año Latin Grammy, y el concierto de Roberto Clemente, ¿sabes qué será? Volvemos, el Choli de hoy, el Choli no existía, entonces que se presentaba en el Roberto Clemente, era como ir al Choli, no todo el mundo podía llenar un Roberto Clemente, que llenaba un Roberto Clemente, eran artistas de calibre, extranjeros, que estaban bien pegados a la radio, entonces la música tropical, no se veía mucho, que un merenguero llenara un estadio tan grande, un venue tan grande, y sí, era lo mismo, es como decir, en aquel tiempo, llenar un Roberto Clemente, o dos Roberto Clemente, era llenar a Irán Bíton, y a la misma vez, el Choliceo, como lo hizo Bad Bunny. Si tú fueras a definir, ¿verdad? Fuiste una, el rey de corazones, Puerto Rico está adoptado como el rey de corazones, si tú fueras a definirle a la gente, lo bueno y lo malo de la fama, ¿sabes? Cómo tú le definir a la gente, como que se ve bonito, también en mucho trabajo, demasiado trabajo, de horas, de viaje, ¿cómo tú definirías a la persona, a una persona que es la fama? ¿Cómo se siente la fama? Ok, esa es una monta de la fama, hay una canción de Rosaria que está muy buena, la fama, la fama es como un Disney World, en su momento, es como entrar a Disney World por primera vez, y wow, ese feeling, esa emoción, pero eventualmente ya, la fama se convierte en una responsabilidad, en un trabajo, ya no deja de ser tan bonita y tan fun, cuando pierdes tu privacidad, ya tú no eres, cualquiera que puede ir al crim, a pagar el crim, y ponerse en la fila como cualquier otro, o sea, eso cambia, muchas cosas cambian, como te digo, a principios es el Disney World de la vida, pero, ya tú sabes, cuando tú entras a Disney, todo es chilling, pero ya cuando ya va llegando la noche, que hayas caminado todo Disney, empiezan los dolores, el cansancio, ya como que Disney no te parece igual, que como entraste, ya tú lo que quieres es irte para el hotel a dormir, todo cansado, y más si llevas cuatro muchachos chiquitos contigo, pues es más o menos igual, ya cuando va cayendo la noche, ya la fama no es tan chévere, ya te das cuenta de que esto es mucho trabajo, la gente se piensa que es para hacer una cámara, que chilling, que bello es todo, hay mucho trabajo detrás, mucho trabajo mental, tienes que trabajar mucho con tu mente, con tus emociones, tienes que tener mucha paciencia para muchas cosas, y puede ser una ilusión, o sea, en el sentido de cuando está la fama ahí, hay medio mundo, todo el mundo quiere amar, todo el mundo quiere amar, y o quiere a equi persona, todo el mundo lo llama, todo el mundo lo quiere, o a lo mejor cuando se estabiliza, a lo mejor tú ves que, y uno tiene que tener ese cuidado de que, quien se acerca, esa parte es fatal, por eso te dije de control de emociones, porque, llega el momento en que, depende como, quien esté a tu lado, al principio de tu carrera, de quien te va llevando, las decepciones pueden ser, catastróficas, las decepciones que te puedes llevar, las personas que están contigo, pues, por absorber tu energía, de todo tipo de energía, tanto, monetaria, energía, de lo que tienes, del alcance que tú tienes, lo quieren tener contigo, son muchas, muchas cosas, cuando hablo de energía, todo lo que abarca, lo que tú eres, y lo que las personas quieren, quieren también ser, entonces, se, se pegan a uno, como esos mismos, vampiros energéticos, y es muy decepcionante, y tienes que bregar mucho con las emociones, yo, mucha gente que me conoce, sabe, mi vida personal, como, mi vida artística, y sabe, cuando hablo de emociones, a donde uno tiene que llegar, al punto de manejar emociones, cuando la gente se refiere a ti, gustándole, no gustándole, pero por el mero hecho de, pues de eso mismo, de chupar tu energía positiva, y de hacerte sentir débil, caído, y pues que no sientas, que estás haciendo un buen trabajo, lo que sientes en la calle, que en mi caso, gracias a Dios, que soy bendecido, y la mayor parte de la gente, lo que me da son bendiciones, y cosas hermosas, yo creo que, yo creo que, tú has levantado la mano, hay personas, que cometen errores, y se van corriendo, y que se yo, tú has levantado la mano, y yo pienso que la, la gente lo ha sentido genuino, de que, ok, no es la especie que me he caído, me he levantado, y, y, y has levantado la mano, como que, y es lo que somos todo el mundo, porque es bien fácil, yo estar detrás del televisor, diciendo, mira Manny, o mira esto, o mira otra persona, normal, la farándula que sea, pero eso, la única diferencia, que tú eres más conocido, que a lo mejor, que mi vecino, claro, pero mi vecino, acá hay un montón de veces, es la única diferencia, y yo siento que hay personas, que caen, y le echan la culpa a otros, le echan, Manny ha dicho, ok, estuve mal, y yo pienso que es, por eso Puerto Rico ha dicho, ok, se merece, sabe, merece una oportunidad, y pienso que, sabe, Puerto Rico te quiere, sabe, no, no, no han, sabe, no, Puerto Rico y, afuera también, como que no, no, no se han dejado llevar por eso, hay personas que, ni a una la aguantan, pero tiene que ver mucho, pienso yo, con, con la, con la retórica detrás, como que, el justificarse, cuando la gente, ven que no están siendo real, claro, yo, tengo que decir, que en realidad soy bendecido, he sido bendecido como persona, y como artista, tengo un país, pues que, yo tampoco abuso de eso, y siempre lo digo, no es que yo estoy abusando del cariño que la gente me tiene, sé mis responsabilidades, sé, dónde tengo que bajar la cabeza y decir si lo hice mal, sé dónde tengo que levantarme la cabeza y decir, lo hice bien, lo estoy haciendo bien, y me doy mi mérito, y me apremio, pero, volviendo a la palabra fama, cuando realmente conoces lo que es ser famoso, lo que es ser figura pública, lo que es dejar tu privacidad para tú subirte a un escenario, y ser de esa gente, y que las personas se sienten con el derecho de que como eres artista, tienes que aguantarte todo lo que te vengan, todo lo que te digan, porque eres artista, aguántate esa, es bien complicado, es un poquito complicado, entonces tienes que trabajar mucho con tus emociones, por eso yo aprovecho para darle un consejito, al que está viendo esto, y piense que quieres ser artista, que quieres ser famoso, no es como lo pienses, esto no es Disney World, o sea, te puedes llevar a una sorpresa, si no tienes bien puestos tus pies en su sitio, tienes que estudiar mucho, tienes que hacerte de una carrera, porque siempre que hay que tener algo alterno, porque, sí, porque eso te da sabiduría, y porque eso te da más seguridad, también, eventualmente, la fama es maravillosa, que el público te aplauda, que cante tus canciones, eso es algo inexplicable, y es una de las emociones, y uno de los sentimientos más hermosos, que yo he sentido como persona, primero que todo, y luego como artista, pero no piense que esto es Disney World, que esto es color de rosa, hay que trabajar mucho, 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 yo no renuncié a mis sueños, yo salí de mi casa, en contra de mi papá, en contra de mi mamá, en contra del barrio, de la sociedad, y dije, eso es lo que yo quiero, y yo voy para allá, pasé a hambre, caminé a pie, me quedé en plazas públicas, porque no tenía donde quedarme, literalmente, como un, como un por diosero de la calle, un deambulante, tuve que, tuve momentos así, porque, perseguía un deseo, y no me quitaba, y eso era lo que yo quería, por encima de lo que fuera, y aquí estamos, con sus artes y sus bajas, tú tienes que dar un propósito, o sea, tú, algo dentro de ti, yo digo que, los que hacen arte, los que crean contenido, de la manera que sea, ellos ven algo, que no hay manera, que tú solo puedas explicar a nadie, y a veces, uno, quisiera que todo el mundo apoyara a uno, pero cuando uno sabe, lo que tiene dentro, cuando uno quiere ir, no hay nada, no hay apoyo, no hay limitación, no hay consejo que te detengan, vamos a que te digan, no lo hagas, estudia ingeniería, doctor, esto, lo otro, ponte mejor en la meta, de ser presidente del país, no, yo no cambio esto, por nada, porque es lo que mi corazón, me dictó siempre, y es lo que disfruto, independientemente, de lo que traigas, todo va a traer, estragos, todo va a traer, su sacrificio, todo, donde quiera que te pares, pero cuando lo haces de corazón, hasta la vocación, de conserje, si es lo que tú vas a hacer, lo vas a hacer con pasión, y lo vas a hacer bien, y a pesar de que hay cansancio, y de que hay situaciones, que no van a estar bien, pero como es lo que quieres, al final lo vas a disfrutar, si más allá, llega el momento, que si obviamente, es un negocio, hay que cobrarlo, llega el momento, que está chévere, que conozcan uno, pero tú realmente, Manny tiene un propósito, con lo que haces detrás, llevar la alegría a la gente, tú sabes, hay personas que, que te han dicho, que tú has cambiado la vida, que ha impactado, a veces una canción, le quitó una depresión, o sea, cuál es ese propósito, más allá, de llenar un escenario, más allá, de pegar un tema, que tiene Manny, detrás de la música, detrás de la música, y detrás de mis vivencias, no comprendía, el porqué, pensaba que era un gusto personal, como bien lo dice, que era lo que yo quería, y quería hacerlo, por encima, un capricho, por encima de lo que, de quien sea, pero hoy día, luego de, de varios años, en, en la música, y varios años de vida, que puedo contar, y puedo entender, el porqué, de las situaciones, a veces que nos pasan, a través de Instagram, mensajes, a través del Facebook, como personas, me cuentan, que, que mi ejemplo, no tan solo, como personas, de las cosas que he vivido, y como me he levantado, y las he superado, ha sido, también de enseñanza, para, para muchas personas, que me piden consejos, que mantengo comunicación, con ellos, que les digo, no desistas, las cosas son por aquí, cuidado por acá, tienes que hacer esto, así es como lo hice yo, para poder estar de pie, y es, es maravilloso, tú tener esa, esa oportunidad, de decir, wow, pensé en algún momento, que estaba haciendo, me estaba haciendo daño, a mí, a mi familia, a mi madre, a un pueblo, pero eventualmente, esto, trae un sentido, a mi vida, trae un sentido, porque es que, a través de mis, de mis historias, y de mis vivencias, muchas personas, están llegando a mí, para buscar un abrazo, para buscar una palabra, un consuelo, o sea, que al final de cuentas, el sacrificio, el error, no fue, no fue, no se quedó, un error, trascendió, más allá, mi música, muchas personas, que la depresión, como tú acabas de decir, a través de mi música, han sobrepasado, muchos, de momentos difíciles, en su vida, si, uno trasciende, ser figura pública, también, tiene cosas hermosas, maravillosas, claro, y todavía, hay historia, hay historia que escribir, o si, todavía hay historia, que va a decir, mira, Manny, empezó, que no la apoyaban, tuvo que caminar a pie, cayó, se levantó, y volvió, o sea, es como que, esa constancia, esa historia, de nunca parar de escribir, que impacta a la gente, definitivamente, en la guerra, en la guerra, es, en la guerra, hay de todo, en la guerra, te caes, te levantas, corres, vamos para adelante, tienes que virar atrás, un poco, para salvarte, hay este, hay fango, hay, hay montañas, hay, hay lugares, tenebrosos, esto es una guerra, la vida es una guerra, y hay que tirar para adelante, o sea, vamos a morir con las botas, con las botas puestas, es no quitarse, no quitarse, y dar hasta lo último, ahí en la trinchera, como dicen. En esos momentos, que hay bloqueos creativos, o bloqueos como persona, o bloqueos como tú, decir como que, valdrá la pena, que se yo, que, que estrategia usa Manny, para como despegarse, volver a resetear, por ejemplo, a lo mejor lograr, a lo mejor irte para un familiar, como desconectarte, que cosas tú haces para tú, porque a veces hay que entrenar, el físico, pero hay que entrenar esto, y el espíritu, como tú trabajas para entrenar ese espíritu, y esa, y tener esa consistencia. Un ejercicio que hago, ahora que estoy viviendo en el campo, y regresé a casa de mi mamá, que es la mejor decisión, que la vida me ha permitido tomar, yo vivo en las montañas, entre Villalba y Orocobis, alto, una vista espectacular, un clima exquisito, y de momento los domingos, yo salgo a caminar, me voy a caminar, no utilizo audífonos, nada, y me voy a caminar, y a conectar con la naturaleza, en silencio, puedo estar, sin mentirte, he estado cuatro horas caminando, es como cuando, viene la semana santa, que se van estos peregrinos a caminar, literalmente, yo lo hago, cada dos semanas, y es una conexión con la naturaleza, y desconexión de lo tóxico, de todo eso, que uno recoge durante el mes, y del trabajo, de todo, en general, de la crítica, de lo bueno, de lo bueno, es simplemente, estar conmigo, conectarte contigo mismo, conmigo, y obviamente con lo supremo, es la mejor terapia, para mí el ejercicio es todo, o sea, yo a través del ejercicio libero, demasiadas, toxinas, en el overall, toxinas físicas, emocionales, mentales, para mí el spinning, por ejemplo, yo soy fanático a morir del spinning, y es uno de los ejercicios, que más me gusta, y es como, yo le digo que es mi psicólogo, yo a través de la bicicleta estática, y la música, eso es otra de las terapias, que me gustan muchísimo, incluso, soy instructor de spinning, lo certifique, y doy clases, que esas son mis pasiones. ¿Te ha pasado en tu carrera, que en algún momento, esto es algo de creativo, a veces uno, en realidad uno no sabe cuál es el éxito, que va a funcionar, ¿no te ha pasado con una canción, que tú digas, esta canción como que, la hice, me gusta, pero no sé, como que, y esa canción, la gente la aceptó bien brutal? Sí, hay canciones que, chévere y todo, pero pues, son las que menos me gusta cantar, por ejemplo, Estrellita, es lo más que le gusta a la gente, Rey de Corazones, pues, precisamente esa, pues, no puedo dejar de cantar esa canción, eso que hace, pues, que tiene muchas letras, son un poquito tediosas, y yo digo, a veces le digo al director, no, vamos a cantar Rey de Corazones hoy, y Estrellita, dicen, no, porque tenemos que cantarla, porque la gente la está pidiendo, sí, hay canciones que te gustan las amas, son parte de tu vida, pero, pues, hay otras que tienen mucho más peso, a la hora de interpretarla, que me gusta más, como todo. ¿Cómo tú trabajas? Porque obviamente, hay una parte que es el arte, y tú has hecho discos de Bohemia, has ido por otro lado, que a lo mejor, la industria no está, en ese momento, en eso, o sea, también te deja llegar el punto instinto, como que quiero hacer esto, quiero, por ejemplo, quiero hacer una canción de Bohemia, aunque esto no esté pasando en la industria, porque me, quiero hacer este arte. Hay público para todo, y a veces, mientras en la radio, o lo que está sucediendo, en la música es una cosa, yo digo, están dando satisfacción, a este, a este cierto grupo de, de personas, a este range de edades, y se están olvidando, de estas personas, que, que también quieren sentir, que los están tratando, que los están, taking care, y, ¿por qué no hacer un disco de bolero, para estas personas, que no tienen emisoras, donde escuchar la música del ayer, y entonces, pues yo vengo, y ese público está ahí, está olvidado, y ahí entonces, pues el mercado me dice, se vende por aquí, que como mercado, vas a estar bien, y también le vas a dar, un cariñito, a este público, y regresamos a nosotros. Y ya, más que tiene un fan base, ya está, lo que va a traer, pero ya, más que tiene un fan base, lo que tú, ya son fanáticos tuyos, lo que tú les sirva, lo van a coger, o sea, ellos saben lo que tú das, a nivel vocal, ellos saben lo que tú vas a dar, y hay personas, que ya tú no tienes ni que convencerla, esas personas, ya están convencidas. Sí, ya, yo he estado probado, en varios géneros, y hay un pueblo, que me espera, y incluso, pues, cuando voy a anunciar, el efecto, por ejemplo, que sale el 29 de abril, anunciando el efecto, y en los comentarios, ¿cuándo te vas a hacer, un disquito de bolero, tan lindo, el disco de serenata, o sea, que siempre, está el público buscando, y siempre están ahí, o sea, el público para todo tipo, está ahí, es simplemente, dale cariñito, en el momento preciso, y cuando ves que no está pasando nada, te tiras solo, y todo eso es para ti. Si tú estuvieras hablando de Manny, como si no fueras tú, ¿cuál tú crees, o sea, Manny es otra persona, ¿cuál tú crees que es la debilidad, más grande de Manny, y cuál es la fortaleza, que tú dices, esto me distingue, en la industria musical, como persona, como tú quieras, esto, dentro de, porque a veces es complicado, hablar de uno mismo, dentro de la fortaleza, o la debilidad, pero ¿cuál tú crees, que es tu debilidad, y tu fortaleza? Mi debilidad, es que pienso, que todo el mundo es como yo, que tiene el mismo corazón que yo, que no tiene malicia, eso mismo, soy un buenazo, y pienso que todo el mundo, es buenazo, entonces ahí pues, peco un poco de buena gente, por no decir, pendejo, pero si, esa es una de mis grandes debilidades, y ha sido, mi debilidad, por toda mi vida, y mi fortaleza, mi fortaleza es, mi interés, a mí, mi voluntad, mis ganas de vivir, eso no me lo quita nadie, pienso que, hasta el último suspiro, yo seguiré luchando, por, por amar, hacer lo que hago, amarlo, con loca pasión, y, esa es mi fortaleza, y mi estilo, yo creo que, eso no va a salir, como en 100 años, me vio nunca, eso es un sello, que lo tengo ahí, que me lo regaló el universo, el cual estoy agradecido, ese estilo, me lo llevo, conmigo a la tumba, y está difícil, de que se emite, quiero cerrar, que le de un consejo, a las personas, a veces, yo pienso que, quien más nos castigamos, somos nosotros mismos, totalmente, o sea, a veces cuando, ok, no podemos pasarnos, tanto la mano, como cuando caemos, como que, ah si soy humano, pero tampoco podemos, darnos con un látigo, las personas que están pasando, por un proceso, ahora mismo, creyendo que, porque fallaron, no valen nada, que les diría, pues mira, yo he pasado, por ese sentimiento, lo he sentido, en carne propia, y no, eso es, esa es tu misma mente, la mente puede ser, tan amiga tuya, como tan enemiga, también, la mente es muy poderosa, entonces solamente, eres tú, quien tienes que tener, el control sobre ella, eso es también victimato, no te victimices tanto, tú sabes que, dentro de las palabras, o el pensamiento, que puedas sentir, de que ya no sirvo, etcétera, etcétera, estás en un, tú sabes en tu interior, que te estás victimizando, y cogiendo tu mismo pena, por el contrario, deja de cogerte pena, y sal a volar, sal a caminar, despéjate, y sabes que, también en tu interior, sabes, que si eres capaz de hacerlo, entonces, pues dale más peso, a las capacidades que tienes, y a todas esas fortalezas, que tienes, al papel de víctima, porque con el papel de víctima, no vas a llegar, a ningún lado, no vas a convencer a nadie, porque nadie te va a creer, el cuento, pero tus fortalezas, y tus virtudes, que sabes, que están ahí, esas si tú las crees, tú las puedes poner en práctica, y sabes que el mundo, te las va a aceptar, y las va a creer, gracias, gracias Manny, nos llevamos mucho, esta entrevista, verdad que, sé que vamos a ver, un Manny nuevo, lo vemos en la música, lo estamos viendo en la red, y te deseamos el éxito, y gracias por decir, que hiciera entrevista, siempre, gracias a ustedes por el espacio, gracias, gracias, y gracias,